Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, os voy a hacer un análisis de la nueva banner que se ha venido, que ya sabéis que es de cohesiones, una OI nueva azul y un Galvan rojo que traen super cohesión Y realmente nos está dominando y la OI a mi no me gusta nada, o sea me parece que no merece nada la pena, pero es que nada Y Galvan en cambio es como el soda de bachiller rojo que si bloqueas pues si la otra usa tiro te va a bloquear todo, o sea Galvan a mi me parece muy bueno y a OI me parece que es malo, o sea muy malo, nefasto Entonces tendríamos la OI y el Galvan, vienen encima los datos aumentados en super cohesiones, ¿no? Karts rojo, rival verde, levin verde y frederix Pues tendríamos a estos, entonces traerlos de cohesión realmente para japoneses no es un buen banner porque solo tienes uno para noja, pues en cambio está bastante mejor Pero lo que pasa es que hay demasiadas cohesiones diferentes, entonces que te toca justo la que quieres es difícil Es un banner en el que en el tercer step te aseguran un 50% de sacar un libro legendario que es un chiste En el cuarto step te sacas un SSR garantizado y en el sexto te toca uno de los nuevos que está bastante bien Entonces vamos a mirar una de las probabilidades, un step normal y corriente pues como serían echar unas singles por ejemplo Entonces echar unas singles o echar unas tribos normal y corriente es un 3% SSR en los que los 6 jugadores están aumentados en un 0,42 Eso significa que ocupan un 2,4 más o menos de un 2,52 del 3% SSR que es Y eso sería que ocupan un 84% de si te va a tocar un SSR pues el 84% de las veces va a ser uno de estos 6 Realmente no está mal para conseguir las super cohesiones pero es que es eso, que son, no es como los japoneses Que tú por ejemplo lanzas en los samurais 97 y te pueden tocar japos, aquí te puede tocar euros, te puede tocar sud Entonces no es lo mismo, es un poco más jodido que te toque justo lo que quieres Pero bueno, no está mal en sí la probabilidad del banner pues la mayoría es de los jugadores que vienen Entonces eso no está nada mal, no es los dos nuevos que los meten también en lo mismo que se jode un poco Pero no está mal realmente Luego en el cuarto step en sí baja la probabilidad de conseguir los personajes porque es un 10,5% cada uno Que si lo multiplicamos por 6 nos da un 63% del 100% SSR O sea antes si no salía el SSR era un 85% pues ahora en cambio los cabrones nos lo han pasado a un 63, 63 del 100% Pues la verdad es que es bastante de ratas realmente que te hagan esto, ¿no? Entonces esto sería el step 4 Y el último step pues eso, te aseguran uno de los nuevos que es un 16% cada uno Siendo 6 pues eso está dividido al 100% entre 6, te puede tocar uno de estos 6 No los dos nuevos pero pues uno de los 6 que no está mal tampoco, conseguir una cohesión al menos Así que realmente este banner yo creo que si necesitas el galvan pues igual sí que tenías que tirar Pero si no, yo por hoy no tiraba, o sea no es un jugador muy bueno A menos que te haga falta justo la cohesión pues bueno Pero viendo que el aniversario se acerca que es el 5 de diciembre ya, es el mes que viene Yo la verdad es que guardaba las Dreambox O sea no es un mal banner pero, o sea son las cohesiones estas Y encima los jugadores pues tampoco merecen la pena O sea tampoco merecen mucho la pena Están ahí que, pues bueno, no están mal Galvan a mí me parece que es muy bueno Que es como un soda rojo, como un soda de bachillerato ese que bloquea todo Pero hoy a mí es que, vamos a verlo ahora Tiene 1000 de energía, 1087 de energía Este es secundaria, delantero MCA Ataque 19.700 que realmente no tiene malos stats Defensa 13.000 que está bastante bien Y físico 18.200, o sea en stats así lo ves y no está nada mal Luego pues eso, hoy tiene balón alto, no es malo, balón bajo muy bueno Pero es que luego está repartido horrible, o sea está repartido horrible Regate tiene 5.000 puntos, que es poco, es poco 8.300 de remate, tiene muchos remates, remate anda muy bien Pase 6.100, tampoco está tan mal Entrada 4.200 tiene muy poco, bloqueo 3.700 nada Interacción 5.000 también poco Rapidez 9.000 tiene un huevo de rapidez O sea es una locura la rapidez que tienes, rapidísimo Potencia 3.700, esto es una mierda Lo que le han hecho aquí porque le han puesto Bastante remate, 8.300, pero potencia 3.000 Y técnica 5.000 puntos, poco de técnica O sea los stats están fatal distribuidos Tiene 8.000 de remate, para que luego le pongan Ni 4.000 de potencia, o sea que es horrible Luego regate Tiene 5.000 puntos, que no es mucho Para luego tener una rapidez de 9.000, pero de entrada Tampoco tiene mucho, tiene 4.000 Y luego en la zona de pase intersección técnica tiene flojísimo O sea está fatal repartido A mí me parece un jugador muy mediocre Que está fatal repartido Cohesión de japoneses tiene, que no está mal O sea, pues eso, es una cohesión que si te hace falta De japoneses azules, perdón Si tienes 8 o más jugadores japoneses azules Todo el equipo más 15 Luego la pasiva es la de ataque inspirado Que a mí me parece una de las mejores pasivas del juego Cuanta más energía tenga, más aumentan las potencias de sus técnicas especiales Pero tiene unos stats tan malos Y luego encima las técnicas tiene tan poco momentum Entrada deslizante veloz, tiene muy poco momentum 375 es malísimo de momentum Tiro túnel, que es un tiro malísimo 375 de momentum, lo que os digo Es un momentum horrible Tendrías que pasarle el arrobesqueado O el tiro del 97 Y luego viene con el regate malabarista Que bueno, 300 momentum no está mal Pero es que pensar Las dos son otras técnicas ese Se va gastando en la energía Tiene bastante energía, la verdad Eso le viene bien para la pasiva Pero mal, 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 mal Mal jugador No merece la pena tirar por este jugador Por la cohesión, sí Por el jugador propiamente, no El jugador es bastante malo La pasiva la ayuda Pero es que tiene unos momentos tan malos Que es que le tendrías que pasar técnicas de todo tipo Le tendrías que pasar la arrobesqueada Le tendrías que pasar la intercepción Pues bueno, le iría algo mejor Pero tiene unos stats malísimos de intercepción Tal Es mal jugador O sea, es mal jugador Le han sacado muy mal repartidos Esos 9000 de rapidez no vienen a cuento Esos 3000 de potencia no vienen a cuento Para el remate que tiene Le tenían que haber puesto algo más Y está flojo Flojo, flojo, flojo Mal, mal, mal Mal jugador Yo cuando lo he visto he dicho Vaya truño que han hecho realmente Pequeño e incansable número 12 Resumen No merece la pena tirar por él Si le tienes que poner a punto Necesitas gastarte técnicas de dupes Y aún así Dudo que pueda hacer mucho O sea, con el ataque inspirado Se te hace dos cosas y ya está Y ya se terminó O sea, no No es buen jugador Galván en cambio A mí me parece tremendo Esta argentina del mundial juvenil 1000 de energía 1023 que está bastante bien Ataque tiene 13600 Es defensa Así que no importa Defensa a 21000 prácticamente Viene con bastante defensa Y físico 18000 prácticamente Viene bien O sea, buenos stats De ataque pues eso Nada O sea, 4800 de regate nada 4000 de remate nada Y pase 4800 también nada Entrada 7000 puntos Que no trae poquillo de entrada Está bastante bien Bloqueo 7200 Anda bien de bloqueo Y intercepción 6600 O sea, lo equilibradillo Más equilibrado que el soda de bachiller Tiene algo menos de bloqueo El soda de bachiller tiene 8000 de bloqueo Me parece Y este tiene 7200 Pero tiene más potencia Rapidez Tiene 5100 Potencia de 7400 Tiene un montón de potencia Que le acompaña mucho al bloqueo Y técnica 5300 Pues es un rollo Es igual que el soda de bachiller O sea, si te bloquea un tiro Y usas bloqueo Te lo va a bloquear fijo O sea, casi siempre Pero en los demás stats Pues anda un poco mal O sea, quiere decir Que al soda de bachiller Tú le usas una pared O un regate Y si te usa bloqueo Como no se le activa la pasiva Que bueno Aquí la veis La pasiva es H enemigo de remates Si el otro usa un remate Pues en todo esto Tú te metes un más 30 Excepto parámetros Excepto balones en el aire Perdón Entonces Para todo lo demás Que no sea bloquear Anda flojo Pero bloqueando Es de los mejores O sea, va a bloquear todo Es la hostia Trae una super cohesión de fuerza Si tienes 8 más jugadores Latinoamericanos de fuerza Todo el team más 15 Cohesión de latinoamericanos de fuerza Y luego es eso O sea, viene con el bloqueo Super potente 450 en momentum Que es normalillo Para los bloqueos Está bastante bien Intercepción total Y pase fuerte Le faltaría pasar una entrada Que tenemos de los SR Tiene la entrada potente Una entrada super potente Y con eso ya lo completaría Después es eso Un defensa bloqueador Para ponerlo en el centro Pero necesitas guardarle Con algún otro jugador En interceptor cerca Porque si no A la mínima que tengan Te usan una intercepción Una pared y ya está Es lo que le pasa Al soda de bachiller Que bloqueando son dioses Repito Pero para todo lo demás Se quedan bastante flejos Pero es eso O sea, es muy bueno Le pasas la entrada y ya está Y luego eso Yo el limit Pues le haría full bloqueo y potencia Que con eso ya es dios Y luego lo otro Pues lo puedes repartir 25 O sea, 22, 3 O igual si quieres que sea Un poco más rápido Y llegue antes a los balones Pues le pones algo más de rapidez O lo que sea Pero ese es un jugador Que está bastante bien O sea, tiene unos stats muy buenos Y sobre todo eso Es la pasiva Que si usas bloqueo Pues te va a bloquear Está bastante bien La verdad es que a mí ya me gusta Es un paseo de gacha Está bastante bien Como el soda de bachiller Pero es eso Tiene algunos puntos flojos Pero lo demás está bastante bien Y eso es todo señores Realmente han puesto esas cosas Han puesto alguna cosa más Como el desbloqueo total Y esas cosas Pero poca cosa Entonces yo lo he dicho O sea, yo el banner Realmente no creo que merezca La pena tirar Y yo al menos No voy a tirar No creo que tire Igual algún momento Se me puede ir la olla Pero en principio Creo que no Y los otros jugadores Que hay realmente No están mal O sea, Rivaul Rivaul a mí por ejemplo No me gusta Porque necesita la pasiva De lateral O sea, el Dreamfest Pues bueno, es un poco más útil Pero no está mal Y luego Federix Pues para los euroazules Para conseguir alguna cosa Que tampoco está mal Pero es un poco Que está repartido Un poco extraño Y eso Realmente el banner No está mal Lo he dicho No está mal Pero a mí me parece Que tampoco merece la pena No merece la pena Si justo igual te falta Una cohesión Pues bueno Para completar las tres Ahí igual sí que te renta tirar Pero si no Yo creo que no merece Nada la pena O sea, pensar Este banner dura menos Dura hasta el 15 Y ahí pues bueno Empezará el Dream Collection Que son los holandeses Que bueno, no sé si la gente tirará Pero el 5 de diciembre Ya empieza el aniversario Y luego encima Este mes toca Dreamfest rojo Se supone En principio debería tocar Dreamfest rojo Yo creo que puede ser un japonés Y yo sinceramente A la gente le diría Que ahorre Para el aniversario Sobre todo O sea, el año pasado En el aniversario Tuvimos el banner de Roberto Los banners de los franceses Tuvimos el del Madrid Tuvimos los samuráis Del mundial En plan que sacaron Como refritos Y luego tuvimos El Super Dreamfest O sea, más o menos En resumen es que Nos pusieron un montón De banners exclusivos Y luego el Super Dreamfest Entonces yo a la gente Sí que le recomiendo Ahorrar para el aniversario Que empezará el 5 de diciembre Yo creo que ahí se van a venir Cosas más buenas Yo creo que donde renta Tirar al final Siempre son los banners exclusivos Que no suelen venir luego O si vienen pues Es difícil conseguir a todos Y eso es lo que haría yo Así que bueno Este es mi análisis Espero que os haya servido Señores Que la gente pues bueno Si tira pues que me comenta A ver que tal le ha ido Pero yo creo que no merece la pena Y ir guardando para el aniversario Que espero que se vengan cosas buenas Yo creo Y espero que vengan los jugadores nuevos Esos que tanto nos han prometido Ojalá realmente Así que nada chavales Muchas gracias por ver los vídeos Como siempre Sabéis que es un placer Y hasta la próxima Ahoro Yo creo que es un placer